Oiga, ¿se acuerda del caso del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre? Le recuerdo, él fue acusado por la Fiscalía General de la República por comprar fentanilo. O sea, obvio, él era para uso médico. Lo comprobó, tiene licencia, bueno, esto ya tiene algunos días. Ahora, la esposa del médico acusó que es investigada por las autoridades. Cheque usted de qué se trata. Es una burla, de verdad, que ahora que me dicen, te entrego la casa, pero la voy a volver a sellar porque ahora estás en mi carpeta como involucrada por uso de sustancias. El caso del anestesiólogo Gustavo Darwin, acusado por la Fiscalía General de la República por posesión de medicamentos controlados tras adquirir fentanilo medicinal para sus pacientes, dio un vuelco. Pues ahora su esposa, la pediatra Mónica Jauregui, también es investigada. Siento varias cosas. Primero, pues, enojo, mucha frustración. Yo soy pediatra, yo no tengo nada que ver con esos fármacos. Los uso cuando voy a intubar a un paciente y eso es en un hospital. En Los Cabos, Baja California Sur, la FGR, por orden de un juez, le devolvería la casa a la pareja de médicos. Sin embargo, sorpresivamente, al mismo tiempo notificaron al matrimonio de una nueva carpeta de investigación, ahora en contra de Mónica, por el mismo delito del que acusan a su esposo. Y sin contar con una orden de cateo ni aseguramiento. Ya un juez dijo que se le entregue su casa porque es de ella, ella es la dueña, y entonces como que lo quieren mezclar. Esto plenamente burdo, absurdo y fuera del marco de la legalidad. Mónica Jauregui manifestó su tristeza por la actuación de la FGR y se cuestionó si vale la pena seguir ejerciendo su carrera. Han fracturado mi familia por completo. La verdad es que cuestiona mucho si vale la pena seguir siendo médico. Es un abuso, evidentemente es un abuso. En respuesta a estos nuevos actos de autoridad, la defensa interpondrá nuevos amparos por la ilegalidad de los mismos. Y dará seguimiento a las acusaciones por actos de corrupción que presentó ante la Oficina de Asuntos Internos de la FGR en la Ciudad de México, contra los funcionarios que intentaron extorsionar con 600 mil pesos al anestesiólogo a cambio de dejarlo en paz. Rubén Mosso.